No quiere más, no será Vuelve pronto, vuelve amorcito Vuelve de España, de la banca Que tu hijo de la llora Lo diga, no quiere más, no será Romántica, simpática Estrenida y fantástica Su eterna enamorada Con amor, juro, tiempo, real ¡Ven, conseja! Yo no sé por qué el destino Me castiga con violencia Nunca me tuvo clemencia Siempre cruzó en mi camino Qué triste ha sido mi vida Para sufrir yo he nacido Ni el amor que yo tenía Nunca fui correspondida Qué triste es vivir así Lágrimas, oro y pena Son mis mejores amigos Siempre han estado conmigo Pagando hoy mi condena Pagando hoy mi condena Todo mi padecimiento Durante todos mis días No conocí de alegría Mi vida ha sido un tormento ¿Por qué, Dios mío, por qué? Para ti, el cupido de las mezclas Ay, mi cariñito Ay, mi cariñito Yo no sé por qué Tú te decidiste Marcharte de aquí Debajo del árbol Un beso te vi Como despedida Y sí, se me huí Si me vas dejando Yo te esperaré Si me vas dejando Ahí yo estaré Si me vas dejando Yo te esperaré Si me vas dejando Ahí yo estaré Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré En otros lugares A mí me quieres Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré En otros lugares A mí me quieres Ay, mi cariño ¡Vaya, mi cariño! 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 Te pido que te mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que te mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero, sin amor vivir no podrías Te pido que te mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que te mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podrías Te pido que te quiero, sin tu amor ¿O no habría casi dolor, con tu amor? No hay, no hablas de dinero De pe fais, sin tu amor No sé, no 때�o que te quiero Te quiero, que te quiero, sin tu amor PonYEAR tengan el gusto, que te quiero, estimó Hoy sirve que te invad enfrentado a mires? El final del día es Con tu amor, del primer lugar De tanto de veneno me voy a tomar Porque mi huambrita me quiere quitar El Cupido de las Mezclas ¡Celento! ¡Vamos bailando, vamos gozando! ¡De música ecuatoriana! Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Por el casita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por el casita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Por el casita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por el casita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y con esto nos vamos Bailando y gozando Para la gente de la capital Que bonito, que bonito se baila ¡Ajú! 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 ¡Muy buena gana! Para mi hermano Colombia Y vamos bailando, vamos bailando ¡Ajú! 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 Y suena, 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 suena Los cueritos de perazos Para la gente más alegre ¡Ajú! ¡Arricos, camaritos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abuena, Sanchez! ¡Vamos! ¿Dónde está mi gran amigo del alma? Mercantito Cantigüel y toda su familia. ¡Venga, Marita Montalvo! ¡Así se baila bien! ¡Aquí se te saluda! ¡Con mucho amor con ustedes! ¡Viva elito, que viva elito! ¡Viva elito! ¡Se baila! ¡Viva! ¡Sí! ¡Dice Dios, que los goces! Y como la moza, como la moza A ti te hablo derrobedo Que hay un cierre terero A ti te hablo derrobedo Que hay un cierre terero ¿Cómo quieres que te olvide Si tú eres mi amor primero ¿Cómo quieres que te olvide Si tú eres mi amor primero? A los tiempos que te dejas ver Solita como Nadie, con el ritmo de salir Solita como Nadie, con el ritmo de salir No pierdas las esperas, todavía soy soltero No pierdas las esperas, todavía soy soltero Solterito Solita como Nadie, con el ritmo de salir 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 Y con alegría, con alegría Manos traviesas en el 10 Y que vio las 10 Y eso Con lo que está rompando con el mundo a bailar Manos traviesas en el 10 ¡Oh, oh! ¡Pero te ríe! ¡Puesalo, puesalo! ¡Algo! ¡Pero te ríe! 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 la gente ya perdonado, como se baila vea, como se baila, toma, ay, 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 ahí es para Doña Rosita Chávez vea, gozando, gozando, que rica música ecuatoriana, si el cupido de las mezclas, mezclando para ti, de Peter Van, y su orquesta la Rumba 2. ¡Rosca bolinos! ¡Eso es tocana, guabrita! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso es tocana, guabrita! ¡O kanina, guabrita! ¡Eso es tocana, guabrita! ¡Y offert! ¡Qué bonito, cantaó! Te conocí, es que bonita bailando, me enamoré En el caballito de octavos Te conocí, es que bonita bailando, me enamoré Baila porque yo te conocí, bonita De mi corazón me ha sentado en mi mamita Desde que yo te conocí, bonita Yo creo que hice en mi lugar, mi mamita Más alegría, más cariño, más cariño ¡Adiós! ¡Adiós! Que complace a todas De Peter Pan y su rumba ¡Adiós! ¡Sí, señor! ¡Soy! Bueno, te voy a saludar ya para la señora Marisol De Gómez Oye, Marisol Con la negrita Y cómo se bailan los órganos ¡Eso! ¡Señora Juanita Coyabastro! Y la señora Mariana ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Gózala el corazón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué? Señor, para que me ayudes, dime qué tengo que hacer. Tú que me diste la vida, ya no me hagas padecer. Sola yo estoy, llorando estoy, por mi camino triste me voy. Para seguir sufriendo así, sin tu perdón no quiero vivir, mejor prefiero morir. ¡Oh, oh, 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 oh! Y viene con más alegría, con más amor. ¡Venga, sus palmas arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para que vaya y viva la gente del Ecuador! ¡Y esto sí! ¡Y es para cantigar! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Ay, mi cariñito, yo no sé por qué. Tú te decidiste marcharte de aquí. Debajo del árbol un beso te di. Como despedida y triste me fui. Si me vas dejando, yo te esperaré. 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 Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré. En otros lugares, a mí me quieres. Si me vas dejando, yo te esperaré. Si me vas dejando, yo te esperaré. En otros lugares, a mí me quieres. Mezclando para ti el cupido de las mezclas. ¡Ay, mi cariñito, yo no sé por qué! Tú te decidiste marcharte de aquí. Debajo del árbol un beso te di. Como despedida y triste me fui. Si me vas dejando, yo te esperaré. Si me vas dejando, ahí yo estaré. Si me vas dejando, yo te esperaré. Si me vas dejando, yo te esperaré. Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré. En otros lugares, a mí me quieres. Si es que tú no vuelves, yo te olvidaré. En otros lugares, a mí me quieres. ¡Ay, mi cariño! ¡Ay, hombre! Desde México Con mucho respeto y cariño ¡Ay, hombre! Con el vuelco de gato ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Te pido que te mires un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que te mires un poquito más Y el mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podría Te digo que te mires un poquito más Y el mirar me comprenderás Te digo que te mires un poquito más Y el mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero, sin tu amor vivir no podría Te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero Te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero El cupido de las mezclas Vamos bailando, vamos gozando Porque mi guambrita me quiere quitar Por el casita no me pongo a pasear En este medio blanco me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas siempre a tu querer Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Un saludo grande para Javier Chancay y tu familia Allá en Guayaquil Un saludo Agua de veneno me voy a fumar Porque mi guambrita me quiere quitar Agua de veneno me voy a fumar Porque mi guambrita me quiere quitar Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Por el casita no me pongo a pasear En este medio blanco me pongo a llorar Por el casita no me pongo a pasear En este medio blanco me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tu me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tu me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Ejámenes con sabor Y con esto nos vamos Baila ricanos Para la gente de la capitada ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se baila! ¡Aquí! ¡Aire, papá! ¡Aire! ¡Muy buena gana! ¡Para Viertano, Colombia! Y vamos bailando, vamos bailando Y esto es la musicita nacional La música de mi tierra Oye, me saborito, mucho swing Usa esto Y suena su suelo, suele, suele, suele Los cueritos y cuerazos Y para la gente más alegre ¡Arriba camarito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplasta lo mismo! ¡Sí, sí, 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 sí! Para que lo sepas, ¿no? ¡Ese es la buena técnica! ¡Suscríbete! 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 Baila, baila y lo goza. ¡Sí, señor! ¡Esa! ¡Gúzalo, gúzalo! ¡Y con alegría, con alegría! ¡Hey, hey, hey! ¡Manos traviesas en el 10! ¡Y que vio la fiesta! ¡Y eso! ¡Con lo que está rompando! ¡Con el mundo va a bailar! ¡Con el mundo va a bailar! ¡Gúzalo, gúzalo! ¡Yepa! ¡Y con alegría, con alegría! ¡Oh, oh, oh! ¡Ero perrino! ¡Gúzalo, gúzalo! ¡Paco! ¡Tómale sabor, maestro! ¡Gúzalo, gúzalo! ¡Gúzalo, gúzalo! ¡Gúzalo, gúzalo! ¡Que no! ¡Como se baila, vea! ¡Como se baila! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Gúzalo, gúzalo, gúzalo! ¡Gúzalo, gúzalo! ¡Gúzalo, gúzalo! ¡Qué rica música ecuatoriana! ¡Sí, señor! ¡Aí nos gozamos! ¡Bien bonito! El cupido de las mezclas Mezclando para ti De Peter Van Y su orquesta La Rumba 2 ¡Rasca bolinos! ¡Es el tocado, guabrita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Rigón! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito contato! Reconocí Reconocí Bebocito bailando ¡Me enamoré! ¡Qué bonito contato! Reconocí 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 Bebocito bailando ¡Me enamoré! Bogarillo 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 ¡Woy a Raja! The Peter Ron Y su rumba ¡No! ¡Más alegría, más cariño para ustedes! ¡Arriba! ¡El DJ, el DJ! ¡Que complace a todas! ¡Dale, Yayo! ¡Más alegría, más cariño para ustedes! ¡Oye, Marí! ¡Más alegría! ¡Y cómo se baila a los jóvenes! ¡Eso! ¡Señora Juanita Coyabasco! ¡Y la señora Mariana! ¡Nati! ¡Vamos, goza! ¡Vopa! ¡Hey! 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 ¡Gosa, gosa, corazón! ¡Oh, pico! ¡Hop, pico, pobo! ¡Oye, yardiva! Y se da mi sabor Se las tiene bailando con la alegría ¡Ojo! ¡Ah! Esta canción la hice Pensando en ti Vuelve pronto Vuelve mi amor De una casa que está bonita Una piscina para nadar Y pintado de mi color Se da mi cuarto para los dos Vuelve pronto Vuelve amorcito Vuelve de España De trabajar Que tu hijo de la llora Sofía no quiere más Casi nada es prometido Pa' que vuelva a estar nuestro hogar Lo malo es no estar conmigo Y se mata la soledad Romántica, simpática Espléndida y fantástica Tu eterna enamorada Con amor puro, tierno y real Romántica, simpática Espléndida y fantástica Tu eterna enamorada Con amor puro, tierno y real Con mucho cariño Para que lo baile mi gente del Ecuador ¡Alé España! ¡Alé España! Un Mercedes para el domingo Una guitarra para cantar Todo esto está preparado Pa' cuando vayas a desventar Vuelve pronto Vuelve amorcito Vuelve de España De trabajar Que tu hijo de la llora Y ya no quiere más Vuelve pronto Vuelve amorcito Vuelve de España De trabajar Que tu hijo de la llora Y ya no quiere más Vuelve de España Romántica, simpática Espléndida y fantástica Tu eterna enamorada Con amor puro, tierno y real ¡Vuelve de España! Ay mi cariñito Yo no sé por qué Tu te decidís De marcharte de aquí Debajo del árbol Un beso te di Como despedida Y triste me fui Si me vas dejando Yo te esperaré Si me vas buscando Ahí yo estaré Si me vas dejando Yo te esperaré Si me vas buscando Ahí yo estaré Si es que tú no vuelves Yo te olvidaré En otros lugares A mí me quieren Si es que tú no vuelves Y es que tú no vuelves Yo te olvidaré En otros lugares A mí me quieren Mezclando para ti El cupido de las mezclas El cupido de las mezclas Ay mi cariñito Yo no sé por qué Tú te decidí Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Si me vas buscando Yo te esperaré Y es que tú no vuelves Mi cariño Que te quiero, que te quiero, que te quiero Vida mía, que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Te pido que te mires un poquito más Mirarme comprenderás Te pido que te mires un poquito más Mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero Vida mía, que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría 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 Porque mi guambrita me quiere quitar El cupido de las mezclas ¡Celentro! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Mi música ecuatoriana! ¡Eh! 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 Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Por esta cita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por esta cita no me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas siempre te veré Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar ¡Selectos! Un saludo grande para Javier Chancay y familia Allá en Guayaquil ¡Gosalos! Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Agua de veneno me voy a tomar Porque mi guambrita me quiere quitar Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primera voz Yo la he querido con el corazón Ella es en mi alma mi primera voz Por el casitado me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Por el casitado me pongo a pasear En este bello campo me pongo a llorar Estos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas siempre a tu querer Allá en la tumba me has de encontrar Y con esto nos vamos Bailando y gozando Para la gente de la capitana Que bonito, que bonito se baila ¡Ajú! 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 ¡Muy buena gana! Para mi hermano Colombia Y vamos bailando ¡Vamos bailando! Y esto es la musicuita nacional La música de mi tierra ¡Muy buena gana! ¡Gosa esto! Y suena suena, 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 suena Los cueritos y pedazos Y para la gente más alegre ¡Arriba camaritos! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 ¡Zabateando! 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 ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Y lo goza! ¡Sí, señor! ¡Eh! ¡Esa! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Y con alegría! ¡Con alegría! ¡Eh! 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 Manos traviesas en el 10 ¡De felicidad! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Podia Jango 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 ¡Adiós! 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 Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias! 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 Audio Jumbo 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 Sincronización Andrea